Hola muchachas y muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo videotip. Yo me llamo Yasmani y cada semana te comparto nuevos videotips de belleza. Hoy te traigo un video, pues que me han pedido ya bastante ustedes chicas, principalmente a través de las redes sociales, por mi Facebook, que cuáles son tus bases favoritas, Yasmani, compártenos cuáles son las que más te gustan, buenas, bonitas y baratas. Y pues no les puedo garantizar que las traigo en ese orden, buenas, bonitas y baratas. Traigo algunas buenas, traigo unas bonitas y traigo unas baratas también. Así de que estas son mis favoritas y vamos con ellas. La primera de todas estas, ya ustedes saben que yo de toda la vida soy muy querendón de lo que vienen siendo las BB Creams y las CC Creams. Que lo que es una BB Cream se le llama un Beauty Balm, que es como que nada más para resaltar la belleza de tu piel y darle un poquito de cobertura y que te veas pues mejor de lo que te puedes ver sin traer nada en tu piel. Y una de mis favoritas es esta de la marca It Cosmetics. Esta es una CC Cream. Es un color corrector, o sea que corrige el color de tu piel. Con esta yo tengo como que un amor y odio desde que la conseguí ya hace bastantes meses. Me la pongo, me encanta, luego me la dejo guardada por algunos dos, tres semanas y vuelvo a usarla. Pero me gusta. Es una cobertura bastante extensa para hacer una CC Cream. Cubre bastante bien, súper bien, hidrata súper, no reseca la piel para nada. Es perfecta para todo tipo de piel, todo. Desde el que tiene mucha grasa hasta la persona que la tiene súper seca como yo. Buenísima. Es esta que está aquí. Todos los nombres de los productos con el link a donde yo las compro van a estar acá abajo en la cajita de información para que vayan a verlas. Y se enteren cuánto cuesta cada uno de estos productos. Sale bueno. La otra que también me encanta y que es mucho muy económica, que es de farmacia y que no tiene nada que envidiarle a esas bases carísimas de una tienda departamental de belleza. Es esta que está aquí de LA Grow. Esta es buenísima. Esta tan solo cuesta 10 dólares y se encuentra en farmacias. Créanmelo, es la mejor base que pueden conseguir en las farmacias. Tiene una textura súper cremosita y un acabado en la piel súper glowy, luminoso, increíble, increíble. La cobertura, les digo, es bastante buena. No es nada, nada, como nada ligerita. Tiene una buena cobertura, aunque no les podría decir que es una cobertura como que full, completa. Pero fácilmente usted puede lograrlo con esta base. Deja un acabado, como les digo, luminoso, con un glow súper natural, muy buena. Y por 10 dólares, bueno, no se puede conseguir nada mejor. Créanmelo. Esta es LA Onda en farmacias. 10 dolaritos. Buenísima. Otra de mis bases favoritas y que para mí, en mi punto de vista, puede ser muy similar a esta. A esta. Hasta en el envase, fíjese usted. Esta es la de Make Up For Ever. Esta es mucho más costosa que esta. Yo creo que esta es cuatro veces el precio de esta. Pero esta es muy buena también. O sea, esta es buena, pero esta es buena en lo suyo. Esta de Make Up For Ever, bueno, me imagino que ya la han escuchado acá por YouTube desde hace mucho tiempo con todas sus bloggers favoritas de maquillaje. Es la Ultra HD de Make Up For Ever. Bueno, es la onda completa. Yo que tengo la piel seca, no se mete a las líneas de expresión. No te deja así como que empastes de base por toda la piel. Para nada. Es muy buena cobertura. Yo creo que diría excelente cobertura esta base. Muy liviana. El precio sí puede ser un poco más elevadito. Estamos como los 40 dólares, pero pues es lo que viene costando una base más o menos de un rango de centón, diría yo. Es esta que está aquí de Make Up For Ever. Buenísima. Y me encanta. Esta sí la uso un poco más seguido para grabar los videos, pero ya ahora le estoy dando un descanso. Ahorita les diré por qué. Mi amiga Paola me la recomendó mil, mil, mil veces. Es esta de Hourglass. Bueno, es esta famosísima que no sé ni cómo se llama. Creo que se llama el Vanish Vanish Stick. No sé el nombre realmente. Es esta base que viene en así, en esta forma de... ¿Cómo le podemos llamar? Una forma de labial. En barra, ¿no? Acá. Tiene suficiente. Yo la compré hace como unos dos meses, un mes y medio más o menos. Y la he utilizado bastante. Créanmelo que esta base es la onda. Si yo tuviera que escoger una de estas cuatro que les he mostrado, definitivamente sería esta. Es una cobertura buenísima sin dejarte tampoco así un emplaste total. Tan solo te pones uno o dos de estas bases y es suficiente para cubrirte toda la cara. Yo diría que tiene una cobertura muy asimilar a como cuando te pones un corrector de ojos. Buenísima. Muchas veces yo solo lo utilizo aquí abajo de los ojos para cubrir la ojera. Y esto funciona a la perfección. O si tengo un granito, qué sé yo. Me pongo un poquito, le doy así con el dedito y lo hace desaparecer de inmediato. Ahora, dos. Dos de mis favoritas y mis últimas obsesiones en las últimas dos, tres semanas. Que ya las había comprado antes y las había probado y me encantaron. Pero dejé meses sin comprarlas y volví otra vez a ellas. Son estas de una marca coreana que se llama Amore Pacific. Esta más que una base de maquillaje es como una BB Cream. Pero vienen en esta forma de, ¿cómo se dice? De almohadita, se podrá decir. ¿Se fijan cómo están acá? Y yo tengo entendido que Amore Pacific, que es una compañía coreana, fueron los primeros en salir con este tipo de bases de maquillaje. Que vienen así compactas, pero con una esponjita así súper cool. Lo que más me gusta de esto, fíjese. Una de que tienen protector solar, por ejemplo, esta tiene un factor de protector solar de 50. Y el acabado no es una cobertura total, ni siquiera una cobertura media. Simplemente es una cobertura muy glowy, muy bonito. O sea, empareja el color de tu piel, pero sin darte tanto color. Esta es la onda, la verdad, buenísima. Esta, lo que más me gusta de estas, es de que tienen beneficios para el cuidado de la piel. No solo es una base de maquillaje, sino que va más allá. Tiene ingredientes que cuidan tu piel, que la hidratan, que la levantan, que te dan todo ese tipo de cosas. Son un poco más costositas, es cierto, pero bueno, vale totalmente la pena. Costositas, no tanto. ¿Por qué? Les voy a decir el precio, fíjese. Esta, por ejemplo, de Make Up For Ever, está en los 45 dólares más o menos. Igual esta. Esta, cuesta 60 dólares. Pero espérese, son 60 dólares, pero trae, trae dos. O sea, trae dos, dos, dos rellenitos. Trae este y trae el otro. Así que está pagando 30 dólares prácticamente por cada uno, pero 60 en el paquete completo. Esto es buenísimo y viene perfecto para las personas que quieren más que una base de maquillaje, que quieren cuidar su piel con ingredientes naturales y todo ese rollo. Y de esa misma marca, otra que acabo de comprarse como dos semanas. Y esta sí soy nuevo con esta, pero la compré por puro capricho y ahora estoy enamorado. Es la que traigo puesta en este video, ahorita mismo. Y es de la misma familia, pero esta es para pieles supuestamente ya de 45 en adelante y es una cobertura más completa que esta. A mí realmente me gusta más la cobertura de esta porque es muy ligerita, muy bonita. Esta es una cobertura más de medio a alto, diría yo. O sea, puede ver. Yo me la puse nada más un poquitín y cubrí todas las imperfecciones que puedo tener y me gusta cómo se ve en mi piel. El acabado de esta es más aterciopeladón, tipo esto, pero tampoco se mete en las líneas de expresión, no se siente reseco. Se ve súper bien y dura todo el día. Yo la he probado desde las 9 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche que llego a casa y todavía está en su lugar y la piel se ve súper radiante todo el día. Y la puede ver acá. Esta sí es una cobertura más alta, pero el factor de protector solar es más bajo. Tan solo es de 25 y este es de 50. Pero, acorde a la compañía, esta tiene más ingredientes activos para el cuidado de la piel y eso fue lo que me llamó la atención. Si las volvería a comprar, híjole, yo creo que volvería a comprar esta. Esta, no sé, esta es un poco más costosita. Esta cuesta 80 dólares, pero trae dos. O sea, son dos por 80. Uno merece 40 dólares cada una y esta viene siendo 30 cada una. Son 10 dólares la diferencia más o menos. Yo creo que para mi piel esto viene perfecto y esta solo la usaría como para ponérmela para los videos, para tomarme fotos o en un lugar que quiera una cobertura más completa. Esta sería. Sí la volveré a comprar. Yo creo que sí, pero no tan seguido. Esta sí la volveré a comprar. En cuanto se acabe, vuelvo y la compro. Esta la voy a guardar solo para momentos especiales. No va a ser del uso de todos los días. Pero de que vale la pena, vale la pena. Estas dos son mis obsesiones así últimamente. Son las que utilizo casi todo el tiempo. Ahora tú, cuéntame acá abajo en los comentarios cuál es tu base favorita y por qué. Y si es de farmacia o si es de una gama alta. Me gustaría saber todos los detalles aquí abajo en los comentarios. Y pues espero de que te suscribas para que no te pierdas ni un solo video porque te comparto nuevos todos los miércoles y los domingos. Y también te espero en todas mis redes sociales. Ya sabes que en el Facebook, en Instagram, Snapchat, Twitter. En todos lados me encuentras como HolaYasmany. Nos vemos en el próximo video. Y antes de que te vayas, pues como siempre, acá te dejo estos dos videos para que les hagas click y te pongas al tanto en tips de belleza. Besos. Besos.